Compañeros de la selección peruana quieren ver a Gianluca Lapadula como nuevo capitán del equipo, ya que cae bien en la interna por ser líder dentro del campo. La idea no le desagradaría a Ricardo Gareca, quien le daría la responsabilidad de ponerse la cinta de capitán en los próximos encuentros de la bicolor, debido a que el retiro de Paolo Guerrero empieza a ser una realidad. La Padula llegó a la selección para sustituir a Paolo Guerrero en el ataque peruano. Sus números han ido en aumento y su amor por la camiseta lo ha demostrado con garra. Dentro de la interna, el equipo sabe que tiene una voz de mando para ser el líder de un grupo nuevo y con jugadores identificados con la selección. Poco se habla de Jefferson Farfán, quien tuvo la capitanía del equipo hace unos años y que ahora está fuera de las canchas en proceso de recuperación. Y el goleador histórico de la blanquirroja, Paolo Guerrero, quien hasta las eliminatorias pasadas venía siendo el capitán del equipo de todos, está próximo a su retiro. Entonces, Gareca debe buscar su nuevo capitán. Gareca sabe que la Padula puede asumir ese liderazgo. Pero detrás de esa decisión de hacerlo capitán del equipo hay un plan. El plan del Popular Tigre es que primero Gianluca se afianza en el equipo. Con el poco tiempo que lleva el Pampino en la selección, lo que quieren en el comando técnico es que no solo vea que siempre se llamará a los mismos jugadores, sino demostrarle que en el Perú hay un universo de talentos que pueden vestir los colores de la bicolor para que así él se familiarice. El segundo punto es que Paolo Guerrero ya está al borde del retiro y lo que quiere Gareca es alguien con las mismas características y que sea una persona seria, y no menos importante, alguien que sobresalga por encima de los demás. Todo eso lo tiene Gianluca la Padula. Gareca tiene otros jugadores con la experiencia basta para ponerse la capitanía de la selección, como por ejemplo, Yoshima Jotun. Pero, ¿por qué la Padula? Porque a comparación de Yoshi, la Padula aporta seriedad al grupo y otro tipo de visión a futuro, por el hecho de ser formado en Italia. La Pagol tiene ese liderazgo para lidiar ante cualquier inconveniente dentro y fuera del campo. En el comando técnico de la selección peruana, creen y confían en la responsabilidad que tendría la Padula en el equipo. La idea es llevarlo de a poco, pero a Gareca no le desagrada esa idea, al punto de que en los próximos partidos de la blanquirroja podríamos ver al bambino con la cinta de capitán. Por el momento la Padula se viene preparando para los partidos que se le vienen a la selección peruana, en septiembre, ante sus similares de Uruguay, Venezuela y Brasil. No estará en el primer partido ante los charrúas, pero sí en los dos que restan. Todos esperamos ver a Gianluca con la capitanía del equipo en esos encuentros, y Gareca le va a dar esa responsabilidad. ¿Crees que Gianluca la Padula posee todos los requisitos para ser capitán y líder en la selección peruana de fútbol? Te leemos en los comentarios. Dale like, suscríbete, activa la campanita y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.